Hoy de nuevo, Artesanías de Colombia, quiero agradecer al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Doctor Germán Humano, al Ministro de Cultura, Jorge Soto, al Presidente de Funtur, Álvaro Balcazar, a la Presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, al Presidente Impulsa, al Presidente de Colombia Productiva y a todas estas empresas privadas que apoyaron esta Feria Escuartesano, La Memoria 2023, David Plata, Confama, EPM, El Tiempo, Sura, Universidad Pontificia Javeliana, Bancolombia, Ecopetrol, Vélez, Juan Valdés, Don Eloy, Fundación Educación y Cultura. Pero por supuesto, quiero ser extensiva a este agradecimiento a mi socio, Víctor Zapata, el Presidente de Plaza Mayor, y a mis compañeros y compañeras de Artesanías de Colombia, que hicieron posible que esta feria, que esta catorceada Feria de Escuartesano, La Memoria 2023, fue la más exitosa en estos 14 años. Teníamos una meta de 5 mil millones de pesos, la superamos ampliamente. Teníamos una meta de 23 mil visitantes y la superamos casi 30 mil. Gracias a todos los visitantes, a esos turistas nacionales y extranjeros, que llegaron a esta feria a apoyar a nuestros artesanos y nuestras artesanas. Gracias a ellos, porque son ellos los que tengan memoria, porque son ellos los que explantan en sus artesanías, saberas ancestrales y tradicionales, y hacen posible que esta feria sea exitosa. Pero también quiero agradecer a todos los grupos artísticos y culturales que nos acompañaron, como Doctor Crapco, como la Sinfónica de los Indígenas, como María del Socorro Vallejo, Música Llanera, todos esos y todos y cada uno de sus artistas. Pero también quiero agradecer a los artesanos y artesanas que fueron los protagonistas de ese gran desfile en Pasadela. Fueron bellísimos. Cada prenda que lucieron, cada artesanía que expusieron. Hoy de nuevo les quiero decir gracias, porque las sacamos del estado. Y esperamos que sigamos creciendo, que sigamos poniendo en alto el buen nombre de Colombia, el buen nombre de nuestros artesanos y artesanos. Recordemos, son ellos los que mantienen vivo nuestra tradición, y son ellos, con su sabiduría ancestral y tradicional, de esas cocinas tradicionales, que nos hacen posible ver a Colombia como un país potencia mundial de la vida. recordemos que hoy también lanzamos dos rutas artesanales turísticas nuevas, Córdoba y Zucre. Ya, visita nuestra página Colombia Artesanal. Ahí podrás ver las bellas rutas turísticas que te ofrecemos. Recuerda, artesanías de Colombia siempre te esperan. Un abrazo fraterno para todas y todos.